Un verdadero amigo te protege del enemigo y se preocupa por ti. Un verdadero amigo permanece a tu lado, aun cuando todos te dejan. Un verdadero amigo te perdona, te guarda, porque su amor nunca está en juego. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.